El resto de la Fuerza 141 ha recuperado el ACS, Allen. Dos hombres han liquidado una base entera. A usted le pido más aún. Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy el frente es historia. Los uniformes reliquias. No hay rincón a salvo de la guerra y habrá bajas. Ese tal Makarov libra su propia guerra sin atenerse a normas, sin límites. No se acobarda ante torturas, tráfico de personas ni genocidios. No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal. Cambia sangre por dinero. Será su nuevo mejor amigo. No quiera saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado. Tendrá que hacer un gran sacrificio. Pero no será nada comparado con lo que conseguirá. No es lo que nos ha costado. No es lo que nos ha costado. No será nada más. No es lo que nos ha costado. No es que nos pierdas. No es lo que nos ha costado. Recuerda, nada de ruso. Arriba, venga. 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 Arriba. Tenga, venga. Arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Voy! ¡Cúbrame! ¡Venga! ¡Va! ¡Voy! ¡Detrás del garrito! ¡Un arzulis como no querrón! ¡Treinta segundos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Despejado! ¡Alto el fuego! ¡Noushibilites! ¡Entra! ¡Este ataque es un mensaje contundente, Makarov! ¡Eso no era un mensaje! ¡Esto es un mensaje! El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!